Música Ella nace el 18 de mayo de 1966 Este tremendo percusionista, tremendo compositor Hoy nos vamos a ver con Salomon Salas Anthony Boa menina, na dél le clave nos t'abercos un jisei Música Hey, lo que pasa? Ami, di un problema con mirobo, no Obisame, que potrago brillo un caminimo, de toal a tu abdica obisame Porque acabas de hacer óptica antillana aquí, vamos, para que el servicio on, vamos a ver, vamos a ver. Si ya toca y canta con Giovanni Mercera. Cuida la salud mental si ya toca un instrumento musical. Nos da ofrecer las de drum, quarta, guitarra, canto e piano. Si ya toca y canta con Giovanni Mercera. Música Plataforma Franduleiro TV, un programa cargato, entrevista y farándula, con cobertura de turnos islamán, presenta para Sadi Klaber. Torte a domingo a noche, mitad de diez, curiepe de chón, ya webs diez para nueve, centé, aquí en nuestro TV, el canal netamente bonaeriano. Plataforma Franduleiro TV, presenta para Sadi Klaber. Música Cast de Emotion, también en nuestro espacio para crecimiento mental y emocional y así en elevar tu vida personal. No te importa la raza o sexo, Cast de Emotion, vitamina para la mente, alma y espíritu. No perder, Cast de Emotion. Torte a domingo a noche, mitad de nueve, aquí en nuestro TV, el canal netamente bonaeriano. Música 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 No, en el barril delский, aquí es el programa Shabu. ¡Ah, ok! Porque él nunca lo animó a mi papá con la letra, sino que lo animó a mi papá. Por ejemplo, si se escucha a mi gente, por ejemplo, porque él se nos enseñó a mi papá. ¿Sabes? Si yo le he hecho, Llegamos a tocar, pero no el tiempo basta que me tocara con eso. No, no me voy a decir nada. Me sentí que te venga. Mi madre está en el barrio, me agrega a la boca. No, 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 no. Si, no, no. Si, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Si, no, 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 no. Ok, vamos a ir. Entonces, ahora, por ejemplo, yo estaba aquí con mi mamá, Denis. Me dije que me tocó con la palita. Yo también soy muy profesionista, pero no lo usan, no lo usan de una banda de manera AMI. Pero amigos no son los dos, como timbal, campana, raspa, maraca, bongo, etc. Pero de acuerdo, amigos en mi casa no estaban detrás de dos equipos, un palito de nepa, pero el equipo no estaba usando como timbal, no era suco. Un regalo de nepa, un regalo de nepa, es un regalo de nepa. El equipo no estaba diciendo que el equipo no estaba llevándolo. Él estaba de un regalo de neve, pero no estaba en un regalo de neve, y me dejaron un snack de fresca, fresca, fresca y tu renes. Y luego nos dejaron de una vez porque me tocó a mi mamá, pero cuando pasamos con el grupo, había un padre que era grande y me dijo que era grande. Lástima de mi familia murió. Papagulo, Chunky, Anthony de Pink Ranch. Papito Anthony. Este es el más grande. Tenemos dos papitos de Anthony. Una bebezinha y una de mis hijos. Todos mis familiares. Tenemos dos papitos que se llamaban Elio. El Medunz. No sé si se tocó en las lantasias de Carpata. Así que me prometo que me salió. Un conga no se atiende, porque no se atiende, pero no se atiende con las banderas americanas. ¿Pero qué tipo de bandas? Un típico o algo así? Un estilo típico. Un estilo típico. Un estilo típico. Un estilo típico. Así como se usó, en el grupo que no le llevó a la presca y no le llevó. ¿Y por qué se usó lo que nos ayudó? Nos ayudó a las botas de morir. A mí me ha gustado a un montón de cosas que nos ayudó a como los tajos. Nos ayudó a poner las botas de morir. Nos ayudó a hacer de las botas de morir. ¿Y vosotros os gustó? Sí, vosotros nos gustó, porque nosotros nos ayudó a la presca. No, 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 no. No, no, no. Yo compro el número. Yo compro el número de la noche para mi mamá. Entonces, en el pompe de gasolina, yo estaba sentado a comer por el tren. Yo estaba en el tren. Yo estaba en el pompe de gasolina. Yo estaba en el suelo. Entonces, yo estaba sentado a comer por el tren. El tren se quedó en el tren. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? De la edad de 15 a 16. 15 a 16 años. ¿Cuántos años? De la edad de 70, más o menos. Sí, más o menos. Un hombre estaba en el tren, pero no estaba bien. ¿Cuántos años? Sí, de manera que cuando llegamos, cuando llegamos a comer, me quedó en el tren. Cuando llegamos a comer, me quedó. También se quedó bien. Si, pero no en el tren. Es increíble. Estás de mi casa. A mi casa. Hay que irnos a tomar un vuelto en el Estilo. El señor no es muy conocido. Me gustaría ver que no me quedó. ¿Cuántos años? Sí. Me acuerdo que él era muy chiquito, en el festival y todo el tiempo, entonces me acuerdo que me daba un coro a Conga, me daba un fin de coro a Conga, eso es lo que me acuerdo. Pero me quedaba bastante, muy cariñoso, después, cariñoso bien quibra, esa combate es muy buena, bien quibra, la familia también era atrás, mirando que van a estar atrás, no me da que más, me da gusto más. Eso es muy bueno para el público, ¿sabes? Eso es el tiempo, pero la antigüedad no sabía. ¿Cómo estaba el tiempo con la farándula? No, la farándula, estaba en la derecha, no me sabía. Ok. ¿Tocaba el weekend? Sí, tocaba el weekend, dos tocaba, y la gente estaba en la derecha, 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 y la gente estaba en la derecha. Pero también, en cierto momento, en algún momento, se había un partido, como el fanático, el fanático. Sí, el fanático, el sistema. Por ejemplo, con los grandes amigos, y a los demás, por ejemplo, con los grandes amigos, y a los grandes amigos, y a los grandes amigos. Así que no se ha limitado. Sí, ¿de cómo te quieres? Ah... ¿Sabes? ¿Cómo vas a escuchar? ¿Esta parte de...? ¿Por qué me imaginaba que tenía una diferencia, una banda, con cariñosos, era muy típico, no? Sí, no, después de ver cómo. Típico de imitación. Ah, sí. ¿Cómo cariñosos? Comienzo a tocar mano a mano con grandes franceses. Sí, sí. ¿Cómo te quieres? Como vas a escuchar, vos vas a... Ya, el sistema de música, que en la Francia salió, soy cariñosos, era muy bueno para la Francia. Sí, como es típico de cariñosos, todo era muy bueno para la Francia. Ser muy bueno para la Francia, no salió. No salió con fuerza, porque nada era bueno. No salió bien. Entonces, nosotros estábamos a... Porque la Francia tocó mucho con nosotros. Mi parte a escuchar, ¿sabes? Estaba en tocar con nosotros más fanáticos. Por ejemplo, cuando estaba en el front, en el front, con gente con amigos, con familia, y en esa manera, tú eres con ayuda. Ok, ok. Hasta el momento estamos en una vida con su huelga, nosotros con huelga, ya que siento en la escuela, pero... Sí? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás sentido? No, no, bueno. No, si, no, no. No, si, no, si, no, si, no, si. Está bien. No, si, no, si, no. ¿Pieces también, repertorio? Sí, sí, repertorio. ¿Puede un poco suak? Sí, poco suak. Pero esta parte está haciendo eso, sí, sí. Segur, sí, es parte de esto. Cuando me di cuenta algo así, me di cuenta de que me di cuenta de la opa. Me di cuenta de que me di cuenta de la opa. Y en el año pasado. ¿Y en el año pasado? Sí, en el año pasado. Sí. Pero en el año pasado, no lo hablábamos. Antes, hablábamos mucho más de la gente. Los cantantes, los cantantes, no hablábamos. No hablábamos antes. No hablábamos de Sanabón. En ese tiempo, en el domingo de Balal. ¿Ves? En el club Santa Rosa. En el club de Santa Rosa. En el club de Sánchez. No hablábamos de los cantantes. ¿Vas? ¿Vas a ver? ¿No? En el club de Santa Rosa, no hablábamos de la gente. No hablábamos de los cantantes donde tendríamos a pensar. Sí. ¿Sup mundo acepta...? Sí, pero mirando una experiencia que hablábamos de Santiago. No la haremos el propio estilo de la gente, pero no lo sé. ¿No? Era una ruina aquí. Sí, ruina aquí. ¿YA? Sí. Un estilo más fresco y más nuevo. Ya es nuevo. ¿Están ríos de la lucha? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Pero qué pasa con la banda, Anglias Cariñoso? ¿Qué pasa después? ¿No sigue más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cariñoso a Cibra, con el vino de Antonio, en el país de la iglesia, el vino de Antonio era el llito. Sí, el vino de Antonio era el llito. No, 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 no. ¿Qué pasa después? ¿La que pasa después? ¿La que pasa después? Me acordé con mi corazón. Después me vine a... Júlio Ciancán, es un típico. ¿Me tocó en el corazón? No, me tocó en el corazón. El corazón es otra cosa. Me podía explicar un poco. Me da bien bien, me tocó en el corazón. 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 Sí, sí. ¿Se está bien? Sí. Y para mí como un rincónero... Tiene un ráquerque en el corazón. Si, porque... Después de un poco más tiempo que tenía un donante de folly, de rincón, para salir. Y un donante, después de un poco más tiempo, me iba a salir, como un donante de folly. Ok. Vamos a ver. Me metí dos pechos, me metí un pecho de esa, ¿verdad? Pero contigo, contigo, para nosotros... No se desvió un rato sin el folly de música, contigo es deporte, donde más cosas pasan más en la moneda de folly. Sí, pero el folly se convirtió en la humanidad. Todos ellos le ponen en la moneda de folly a la alma. Si no tienen razón, eso se me ha sacado de un golpe de fábrica. pero no tenemos un golpe de壁. ¿Lo entendáis? Cuando nosotros nos dejamos de un golpe muy bien, las danza de un golpe de la estación, y nos dejamos un golpe. Sí, sí. Pero nosotros hicimos un gran borde aquí. Después de nuestro equipo, nuestro equipo es un blaster. Nosotros tenemos un gran borde aquí. Pero después de mirar, cuando llegamos a la borde, se va a la... ¿Tú te llamas a la borde aquí? No, 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 no. No, 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 no. Ok. Ok, ok. Ok, ¿vamos acá? ¿Vamos en el borde? Sí, me vine back. ¿Cómo pasa ahora para venir? Ahora me vine back, fue Corzón. ¿Qué comien? Ah, sí. ¿Sí? Me voy a poner un poco más conmigo. No me voy a dar un drama musical. Ah, ok. Sí. ¿Qué te toca el drama musical? Un conga. Ah, conguero. ¿Cómo conguero? No me voy a dar un conguero de drama musical. No me voy a poner un poco de porte de folle, pero... No me voy a dar un trompeto. Sí, 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 sí. Porque hay un cambio que hay que hacer, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Un cambio grande y hay que hacer. Sí, sí, seguro. Así que nosotros hay que hacer un trompeto. Sí, más grande, más fuerza. Sí, más fuerza, más mejor. Sí, sí, sí. El equipo no compara con el equipo cariño, pero no se puede tocar en adelante, para tener el drama musical, pero sí, me voy a dar un trompeto para una trompeto. Vos pulposan nos comencé curas en adelante, así que lo hizo una trompeto, desde hace media que había seis años, pero no estaba muy bien de la trompeto fantástico en adelante. Sí, ahí lo hizo un re景ipó. Sí, le echóla mi compara con respecto a otras cosas. Y ahora, conguero, yo creo que también fui yo y y nos sentimos en el camino. Después de la gente, me llamaba la barra. Y a esa barra, y a esa barra. La barra. Cuando yo me fui a la barra, me fui a la barra. Me fui a la barra. Pero cuando yo me fui a la barra, me fui a la barra. y el sistema de sloan. Desde la parte del niño, yo era una buena gente. Me ayudó a hacer algo y usó un sistema con el niño. Es una técnica. Sí, una técnica de comunicación. Muy bien. Pero después de la gente, ya está muy bien. Pero cuando estaba en casa, yo estaba usando un sistema de... un sistema de... Es decir, cualquier personista, me dice que está en el internacional, me dice como se usa mi mano, me dice que me dice algo de lo que estoy haciendo. Sí, me dice, lo que está usando es una técnica correcta. Sí, la técnica correcta, sí, lo que está usando. Con contacto y otro tocador, contacto con la técnica. Hay que ver si es la técnica. Hay que ver si es la técnica. Si no hay papel de barrer un rato. Sí, barrer un rato. Si barrer tiene su sistema, es bueno. ¿Y sin duda, no le gusta? No, incluso no. No, de verdad, no. Si es buro un rato. Si, no hay papel de barrer un rato. Así tiene su técnica. Si alguien me explica que me está robando, Cada barrio también tiene su sistema de toque. Segur, segur. Sí, toque? Sí. Cuéntanos. Para mí... Percusión. Percusión. Ahora toca percusión y me dice besabó algo. Ok. ¿Puedo ver? Me dice besabó algo. Cuando yo tengo un sistema de toque barrio... ¿Vale? 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 Un sistema de toque barrio está listado con toque. ¿Cuánto? Sí. ¿Has listado con toque? ¿Vale? ¡S listado con toque! ¿Vale? Ok. Ok. Es distado con toque. Entonces me dice besabó un texto. Ento, si me dice besabó, den... ¿La me salió? Me nota miré. ¿Vale? Me dice, me toca con un galo y un beá. Me dice en la grupo y el bebé. Me dice que nos toca desmata y uno de los lados. No se siente nada. Los chicos en el barrio tienen dos. Tienen dos. Una banda es una y una y una. Ahora vamos a hacer dos. Ahora vamos a hacer una y otra. Ahora vamos a ir a la vuelta. Ahora vamos a hacer algo. Pero hay una diferencia entre los amigos. No, 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 no. Una banda es una y otra. Si no, no. Ahora vamos a hacer dos. 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 Pero no me importa. Vamos a hacer dos. ¿Cómo va a hacer dos? No, no. No, no. No, no. Mi conocido en Bari, me sentía un recorrido de tiempo. Ayer, el tiempo me dejó mi vida, la llamada Cimadam. Cimadam se dejó un tiempo continuando con problemas para captar. Esta es una palabra para que la gente llegue. ¿Sí? Si, la gente llegue a donde se mantiene. ¡Déjeje! Y se va a cuando campan... Y se va a preguntar que tengo que decirle el tipo de pieza... La gente se va a hacer algo de eso. ¿No dirá que sin una estructura? Sin una estructura, ¿cierto? Si esta la gente se mantiene la estructura y que la gente se metiera. Si uno dice el verso... La gente tiene que ver. Si nos dicen, nos dicen. Pero todos dicen que nos dicen. Si, no importa, si es un poco de corazón. Pero si no hay un montón de cosas si no hay un montón de cosas. Mi gente tiene que decir lo que tiene que entender. Yo no lo puedo cambiar de forma en tu comida. ¿Cómo se cambió? Sí, cambió de forma en tu comida. Eso te cambió y lo indica el cuello solo. Ok. Si lo cambiamos con el cuerpo, y yo tengo que comer barrio. Cuando yo estoy tomando encima, no puedo ver si me quedan en el pueblo. Eso es lo que me quedan. Eso es lo que me quedan. Si no tienes que tener cuenta de que es eso, no tienes que tener cuenta de que quedas. El criollo, se quedan con los ruts. Si, es el criollo. Si no puedes perder los ruts. Los robos buenos, Nosotros nos vamos a hacer cosas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Sí, sí. No, 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 no. Así que yo dije que era el niño. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sobre miato a su kalkine. Miato y había beber antes de ver. Se hubiera hijo él, uno o dos años una vez a exposís más cerca de mí, se vow a hacerlung y alguna razón porque esta folguida conmigo anteriormente y la gente se trata de la FMK, y también yo. Si no se trata de comer más cerca, la gente se trata de la casa. Me dice que me va a dar una cortina, y me va a dar una cortina. Y ya está, y me va a dar una cortina. Y ya está, y ya está. Y ya está, y ya está. Y ya está. Pero, me está tratando de ver si me da. Si, pero si, pero si. Pero con el slice, ¿Qué es eso? ¿Cómo se va a tocar? Si me da un poco, tengo el feeling, voy a combinar con el basso y me voy a saber. Pero esto es un poco... Si me voy a dar un pie, ¿verdad? ¡Eh, my Lord! ¡Eh, eh! ¡Vamos! ¡Basta! ¡Vamos! y el huevo. El sabor es increíble. El huevo, ahora quieto. No todos los meses se pierden. Si, pero si no me gusta, si no hay que darle huevo. Si no es basale, basale. Es de aquí, no tengo la trilla, bro. No, no es la trilla. No, no es la trilla. La pérdida sabor. La pérdida sabor. Es que supongo que... Tiene dos sistemas que voy a darle, voy a darle sin darle e clave. Voy a darle la clave. Ok. Vamos, ¿eh? Seguro, hermano. Seguro? Ya lo vieno seguro. Ya lo vieno seguro. No, 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 no. No, 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 no. Lo vieno seguro. ¿Esto? Es todo lo que me gustó. Lo vieno. Bueno, lo vieno seguro. No me tocó bien, pero me pensé que no me culpó. Pero me culpó, y eso no me culpó. Me culpó, y yo no me culpó. Pero me culpó, y yo no me culpó. No me culpó, pero... No me culpó. No me culpó. Si me usó la palabra correcta, no me culpó. No me culpó. Chonan, nos estamos poniendo con Zalas. Anthony Hopi, interesante. Este es un tremendo compositor. Nosotros tenemos el papi de su composición. Con este embaste, Hitler, y su nombre también como compositor. Nosotros vamos con GZ, quédate con nosotros. Bueno, hombre, aquí está. No tengo problema con sus problemas. Para tomar vueltamenteheinz, miército no se para trajo brello noливо. Si te sientes, ¿me gusta la tu memoria? Te quiero decir, no te estas alternativas. Yo estoy preparando la óptica antillana aquí, para que aquí, tu servicio... ¿Para qué, tu servicio? Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Montura para brello de solo de diferentes marcas. Todos aquí tienen tanto blanco, y, como te cambió de color de solo. Óptica antillana, de El Cayagrande 21. Servicio de todo tipo de brel para miraleu, lesa, bifocal y multifocal. Y también especial para estirar a noche. Montura para brel de solo de diferentes marcas. Tiles de stock y también de color. Abrir y ya luna para chabiane 8 horas de rosa de maíz y 2 horas de seis horas de tarde y ya sabrá según al SPRAC. Llámanos en 717 8825, Whatsapp 795 8825. Óptica Andiana, servicio está on. Con conocimiento musical. Sí, ya toca y canta con Giovanni Mercera. Plataforma Franduleiro TV. Un programa cargado, entrevista y farándula. Con cobertura de turnos islamán. Presentada para Sadi Klaber. Tucha domingo a noche, mitad de 10, cura de chón. Tchau, Eves, 10 para 9. Sente, aquí en nuestro TV, el canal netamente bonaeriano. Plataforma Franduleiro TV. Presentada para Sadi Klaber. Cast de Emocion. Camina nuestra crea espacio para crecimiento mental emocional y así la eleva mi vida personal. No te importa la raza o sexo. Cast de Emocion. Vitamina para mente, alma y espíritu. No perder. Cast de Emocion. Tucha domingo a noche, mitad de 9, aquí en la Minos TV, el canal netamente bonaeriano. Herencia de Historia, Cultura y Naturaleza. No es grande en la Minos TV, la palabra para contarnos en la vida. Es barrio en la Unida en la Atlanta, Scolco en la Abay, Trabajo en la Asia y Hopi Mas. Está importante para nos dar nuestra historia. Pasar que nos dar. Y una de nuestra fin, pasada en la Unida en la Mesa Bay. Herencia de Durabo es la llave del pasado y la puerta para el futuro. Daria tostima me ando, ya me tome, ati mele. Iquazina... Si no nos website, cubocernanquerí den exterior y la ganan tambe experiencia nos programación. www.nostevbonera.com Oacnos TV, una cubota. El Espíritu Santo de un faraño, la nuestra papá dice que nos dice aquí, en las salas, en el primer instante, ahora que nos vamos a comenzar, nos avisamos de la papá que es cantante. Pero ella canta, yo, ¿no? Ella canta, sí. Conta a nosotros. Vamos a cantar, pero vamos a cantar y ganar. Sí, también vamos a cantar. En una reunión, cuando nos vamos a conversar con el canto criollo, hago follón, en una reunión de follón, nos vamos a conversar así. Entonces, cuando nos vamos a ir a manos, a manos nos vamos a ir a un mes, nos vamos a ir a un mes, nos vamos a ir a 15 años, nos vamos a ir a 15 años. En teoría, nos vamos a ir a 15 meses, no es 15 o 10. Me dice, ok, vamos a ir. Cuando la hora llega, la hora llega, la hora llega, ella me dice, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Y ahora, me trajo una pieza, mi mesa para cantar, para un pequeño rincón. Me salí, más popular. ¿Ya? Me voy a participar, salí más popular. Me voy a participar. me voy a participar, mi mesa para cantar. Me voy a participar. Me voy a participar. Me voy a participar en Nueva York. Ok. Pero como habla antes de mi canción? Es decir, mi canción o no es cantar. No es decir que no es sin decir. Sí, no es sin decir que no es. Mi canción o no es cantar. Pero cómo nos cantamos bien por qué? Porque mi canción toujours cantaba bien o finalmente cantaba malo. No también estoy hablando tanto. Quiero que tengo que decir que lo le hago cuando pueden cantar malo. Ahora vamos a hablar juntos en mi canción. Me dije que era el más popular que hasta el getejo. Día de Obrosa de Peco no era mi trabajo. Él era el más popular o el getejo. ¡Pero pensar en mi trabajo! Pero nada, señor. What the day brother de mi torno es por el barrio. Cuando al norte nos tocó, se tiene una gran montada y está en la lombra del stage. Ahora me dijo que es el más popular No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Papachali, pancaquia, si mango mi coca Yoko pan y pancaquia, yoko pra, pra, pra Papachali, pancaquia, si mango mi coca Yoko pan y pancaquia, yoko pra, pra, pra Papachali, pancaquia, si mango mi coca Yoko pan y pancaquia, yoko pra, pra, pra Tchê, tchê Yes Letra a conta, aqui dan hopster Hopi hopster Pero, ahm, que año es esta? Ahm, 2006 2006 2006 Como te miras, sigoami, botín, entera trayectoria de canto criollo y bantoca Si, si Como te miras, desarrollo, de tempo y como aquí Importante? Ahm, cambio, tengo seguro Cambio tengo seguro, por ejemplo, mirando stage Coisa de encanto, estaba de encanto de Pedro Algo que mirando, ehm, masa que tengo en papá y demás Ahm, stage dan, compara con la luz, compara con antes Ya 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 Pero el abier de manera, ahm, como se me dice, a manera de festival de Tumba, no? Festival de Tumba, botaba a traje pieza, no? No sé si, de carnaval Pero, ahogui botaba a traje pieza pa carnaval ¿Vale? ¿Vale? Me ascojo en la pausa. Tengo una pieza de carnaval, me ascojo en la camaneta de Renkón Pero, a veces me ascojo en la camaneta de Renkón ahora tengo una pieza que para el festival, para el día Ok, esa es la diferencia entre la composición Composición, composición Y aquí también para mi pregunta, la pregunta, si ¿Cambio también de composición de la Waco? Sí, porque como se dice, por ejemplo... ¿Por qué la cuenta de un hendero? Sí, de un hendero. El hendero, el hendero, el hendero. El hendero, el hendero. El hendero, el hendero. ¿Sabes? Si, cuando nos salimos con el hendero, se relacionan con el hendero. Se empieza a hacer un hendero. Ok. Interesante. Hay otras composiciones de la Waco, pero el hendero, el hendero, el hendero, el hendero. El hendero, el hendero, el hendero. Sí, ¿sabes? Sí, tengo tres... 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 Tres composiciones de la Waco. Tres, tres otros. Son Johnny. Tengo cuatro hendero. Tres, tres. Yo también decía... Pensé que estaba aquí y tenía un hendero. T thor, el hendero, mi ardero, el hendero Yấn, tres masses de exige. Tres, Mariana también. Ch견é 5 Tres,jo outs de Mariana. Entonces, soy Blas de Mariana. Es parecido que quiero hablarliamente, para visitar mi hermano. Y creo que rela 6 veces, cuando angefles hoy, con el formulario de carnaval comenzó y empezó a encontrar una pieza de nombre. Sí, sí. Se ha pasado por bien. Pero lo interesante para nosotros es que estamos haciendo un arte. Estamos haciendo un arte. Pasó una pieza de chico. Sí, sí, sí. Estaba composición. ¿Una botanía idea de mi papá? Un chico en Cuba. Estaba en un momento en mi casa. Me llamaba mucho a entender. Me llamaba mucho a entender. Me llamaba mucho a entender. Ah, ok. ¿No comprendí? Pero es una historia también. Sí, es una historia. Está un poco... La verdad no pasa, pero me atendí. ¿No comprendí? Es que no es algo de chico. Está mucho bueno en español. Me dice, está mucho bueno en español. No tiene nada con nosotros. O el chico, o el chico, lo quiere con usted. Está mucho bueno. Entonces la verdad es que... La verdad es que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. me traía piezas en un pavo, pero no traía piezas para ganar. Es el pavo de un premio. ¿Vamos a entender? Si no caía de un premio, está sorpreso para nosotros. Pero si ganas, no está sorpreso para nosotros. Para sobre... Mi interés es el pavo de un premio. Entonces, para ganar, demanda un rato. Así que mira, no estaba atrás. Ya no resulta una buena pieza. Tres a entrar y otro. ¿Qué me sumiste? Cuo mes compisiones. Sí, cuo mes compisiones. Era por cuatro también. Pero eso en cuatro, la bici no aguanta. No son cuatro. Entonces, eso en cuatro es de Mariam Mesca, me gané de este payback. Ok, me imaginaba. Sí, sí, sí. Pero... ¿Vas a pedir record? ¿Vas a pedir record? Sí, sí. Bueno, me sentí que puso dos piezas, pero me gané todo. Me sentí que me gané todo el álbum. El álbum de record. El álbum de record. El álbum de record, me miré con... El álbum de record, me decía, beré con un par de record. Y, mi misажи, me dijo, ¿Dónde? No! Cuando llegué con un par de record. El álbum de record, me decía, ¿Vas a pedir record? El álbum de record. No, sé. No. El álbum de record. Sí, sí. pero no se clasifica. Sí, sí. Sí, nosotros tenemos que ir a la cabeza en el cuerpo. Y eso es el día de hoy. Pero eso es lo que nos dicen que no hay amigos. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Ya no hay nada. Pero no hay nada. Pero no hay nada. Pero no hay nada. No hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Estamos llegando al final. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Para concluirmos dos preguntas. ¿Qué está pasando aquí para Zalas? ¿Y qué está planeando para el futuro? Para Zalas, para Zalas. No hay nada. No hay nada. Tampoco en la serie. Vamos a la palabra. La palabra de Zalas. La palabra de Zalas. Más apareció en el momento en el momento en el que una pieza era del trá, que tuvimos dos personas. No me puse a eso, porque es un clá, no me puse a eso, 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 no me puse a eso. Los cantantes, no me puse a eso, y nosotros tenemos una roca de bolería, con Luigi Molina. Cuando yo canté la canción, me puse a eso, porque... me puse a eso, porque no tengo problema, me puse a eso, y me puse a eso, para que la salga de Madú, me la puse a eso, me puse a eso, te puse a eso, me puse a eso, no te puse a la puerta. Sobre la puerta a Madú? De la puerta a Madú, me puse de una vez. No me perdí. Me puse a eso, y luego me puse a la puerta. Otra bomba. Es tremendo. ¿También plans para el futuro, Osález? El plan para el futuro es para seguir con el grupo en el que hay muchos años en el que hay flujo. Por ejemplo, el nombre de los flujos se quedan. Eso es lo que nos vemos. Nos vemos en Jersey, en Luis Jiménez también. Es importante porque tenemos un color. Sí, 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 sí. Eso es lo que pasa con los flujos. Eso es lo que pasa con los flujos. Eso es lo que pasa con los flujos. Entonces, me da querer darme una puerta, para hacer una tumba, para hacer una tumba. Yo tenía un plan. Ok. Yo tenía un plan para hacer una tumba para hacer una tumba. Pero al final de la hora que me puse a mí, me puse a mí. Pero lo que me puse a mí, me puse a mí... ...de forma que... No. Me compro mi dedo. Lo que me puse a mí, me puse a mí. Lo que me puse a mí, me puse a mí, sin comer, no voy, y me escupir. Tremendo compositor Tremendo músico Que siguen los éxitos Tres Tremendo compositor